La Calle Crew Derramando arte por las vías hipocresía Le pido al de arriba sabiduría para continuar el día Mi vida dice que está perdida y yo solo Digo para adelante, confianza en el parlante Lo único que necesito es un espero Y un papel para pararme y esmerarme en esta pista Como si fuera el último de mis días Y fluyo, no murmullo, camino sin rumbo alguno Y sigo puliendo el talento, firmes en el movimiento Seguimos rollando el cuaderno, con el lapicero escribiendo No compro, sigo haciendo el mismo presente, confirmo La prueba es este ritmo que la gente nada aborrece Y no ve que el arte crece y no presto atención Solo alzo mi voz pues es la vida que nos tocó Y así estoy feliz, salgo a parchar Con la familia, al destrabe ya reír Camino transcurrido, camino con sigilo Camino por las calles de concreto Soy discreto y también honesto No me importa lo que diga el resto Haciendo lo correcto Voy por la selva del cemento, un eterno caminante No miro para atrás, solo doy pasos pa' delante Solo doy pasos pa' delante En el camino derecho Y espero escribiendo en mi libreta Fuera del planeta está mi mente Solo mi subconsciente vive riesgo donde chamo Que vienen de repente Sigo en mi poesía agradeciéndole al de arriba Por todo lo que me ha dado Me levanto entusiasmado Con mi día ya planeado Sigo andando, sigo rimando Sigo analizando Derramando arte por todas las partes Por lo que amo y lo que vivo Este es mi destino Un vivo, yo un raper humilde Una sola fusión Tres elementos en mi corazón Explicados en tan solo letras Adictivas que a tu oído le fascina Buen mensaje en las carimas Entrenando día a día Mi vida es la poesía Y con Dios guiando mi rutina Traficando las rimas de las vinas Yo no vendo quinas Camino transcurrido, camino con sigilo Camino por las calles de concreto Soy discreto y también honesto No me importa lo que diga el resto Haciendo lo correcto Voy por la selva del cemento Un eterno caminante No miro para atrás Solo doy pasos pa' delante Solo doy pasos pa' delante En el camino derecho Me levanto de la cama Agradeciéndole al señor Por un nuevo mañana Produciendo esta vez Una buena rimada Aparezco con mi estilo Y te harta de la nada Caminando por otras partes Acompaña de mi parlante Y con los socios que también Lo hacen elegante Tenemos el talento Y seguimos constantes Parchados por allá Tomando cerveza Relajados un poco Moviendo la cabeza Miñero parcero Es el experto Escribiendo, leyendo, entendiendo Significado, analizado Estacionado en un solo lugar Siempre lo hago normal Expresamiento verbal Creación natural Yo no copeo, yo solo leo Y mis rimas yo veo Parado en un solo lugar Mis rimas no van a fallar Siempre voy a batallar Mi crew va a derrotar Ya los falsos va a callar Ya los falsos va a callar Camino transcurrido Camino con sigilo Camino por las calles de concreto Soy discreto Y también honesto No me importa lo que diga el resto Haciendo lo correcto Voy por la selva del cemento Un eterno caminante No miro para atrás Solo doy pasos pa' delante Solo doy pasos pa' delante En el camino derecho Desde Sanga City La calle crew en la escena La mata producciones Caleta Records 2-0-1-9 Yeah